Vamos a tratar de continuar un poquito más esto. Yo no me hago mucho con esta guitarra, es así de cuerdas tan finas y tal. Yo tengo las manos de cañán, entonces necesito algo más. Vamos a pañar. ¡Chasota! ¡Chame una mano para volver a esa tierra que un día me dio más fe! ¡Chame una mano para encontrar el camino de regresar y volver! ¡Chame una mano para volver a esa tierra que un día me dio más fe! ¡Chame una mano para volver a esa tierra que un día me dio más fe! ¡Gracias! 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 ¡Al cajón! ¡Gracias! Andamos en el baile de las olas del mar Cuídate sin miedo, que me vuelva a llorar Andamos en los aires para respirar Corazón abierto buscando aromas de libertad Corazón abierto buscando aromas de libertad